¡Excelente! Entonces, definitivamente que me siento muy afín con la temática. Y para cerrar esta temporada con broche de oro, tenemos un invitado muy especial que nos acompaña el día de hoy. Voy a aprovechar de ir admitiendo, tenemos muchísimas personas que ya se están conectando. Gracias a todos por estar acá, por ser tan puntuales, por brindarnos su tiempo, su espacio para disfrutar de esta actividad. Gracias. Ir admitiendo, están llegando muchísimas personas. ¡Qué maravilla! Eso es lo que queremos. Queremos que estén con nosotros, que estén participando en las actividades y que, sobre todo, disfruten y propongan nuevas actividades, porque esto es un espacio de aprendizaje. De verdad que es un placer, en nombre de todo el equipo de Publiciencia, darles la bienvenida. Mi nombre es Ulisa Contreras, para los que no me conocen. Soy la directora de Fidelización de Publiciencia. Y pues, me encanta, me encanta poder estar acá el día de hoy conversando con ustedes. Como les comentaba, Publiciencia en Vivo es un espacio de aprendizaje, es un espacio creado con el objetivo de compartir temas de actualidad académica y las mejores prácticas internacionales en información científica e innovación. Es por eso que, en este bloque de 45 minutos, vamos a hablar sobre las estrategias y prácticas innovadoras en las bibliotecas universitarias. De verdad que queremos que ustedes participen, queremos que pregunten. Estamos atentos y disponibles para controlar cada una de esas preguntas y compartirlas con nuestros ponentes. Así que, por favor, invadan el chat, siéntanse libres y trabajemos juntos para sacar el máximo provecho a esta sesión. Alineado con nuestra temporada, pues, el día de hoy continuaremos explorando el tema de las bibliotecas innovadoras en los entornos bibliotecarios para abordar este tema en profundidad. ¿Quién mejor que un bibliotecólogo, no? Y no solamente un bibliotecólogo, sino que uno que tiene tanta trayectoria a nivel nacional. Entonces, Cristian Chizaba, que nos acompaña el día de hoy, es profesional en ciencia de la información de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en tecnologías de la información para el negocio de la Universidad de los Andes, estudiante de máster de ciencias de información en la Universidad de Puerto Rico. Voy admitiendo. Cuenta con 10 años de trabajo en bibliotecas académicas y es docente universitario. Cristian, actualmente es el director del sistema de bibliotecas de la Universidad Distrital Francisco José Caldas y coordinador del Centro de Acopio Latí Index Colombia. Cristian, sin más preámbulos, te vamos a dar la bienvenida. Quiero recordarles, sí, por favor, a todas las personas, al final de esta temporada, para los asistentes en más de dos episodios, pues, vamos a entregarles los certificados por el correo. En caso de que no hayan disfrutado las temporadas anteriores, les vamos a compartir las grabaciones a través de YouTube. Y, por favor, pregunten. Pregunten porque ahí está la clave de cómo podemos ir apropiando ese conocimiento. Cristian, sin más preámbulos, bienvenido. Gracias, Yulisa. Muy buenos días. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a Publicencia por esta invitación. Y por compartir este espacio con colegas, con quienes todos en conjunto trabajamos por nuestras bibliotecas, con un tema que, no te lo confesé, Yulisa, pero el tema de la innovación siempre me ha parecido, ¿cómo decirlo? Como con cierto cuidado, ¿no? Porque ese concepto es muy sensible. Pero, bueno, aquí les comentaré un poco de que tengamos un poco la experiencia de lo que hemos tenido, mi forma de ver lo que es innovación, y cómo hemos traducido, por supuesto, en este tiempo, lo que les voy a presentar a continuación. ¿Me confirma, Yulisa, si están viendo pantalla? Perfectamente. Bien. Bueno. Entonces, muchas gracias a todas y todos. Invitarlos a las preguntas correspondientes. Aquí estaremos. Creo que es lo más valioso. Más allá de transmitir alguna información, es tener la oportunidad de conversar. de todos aprovechar este espacio y compartir experiencias, compartir puntos de vista que, de cierta forma, nos enriquecen, y nos ponen en algo que creo que, y a propósito de las tecnologías, es todo este nuevo paradigma, que lo estoy viendo como un paradigma de la construcción de nuestras bibliotecas en la región, en nuestro país, y que, pues, estamos en esta época de transición, adaptándonos a las mismas instituciones a las cuales hacemos parte, a las contingencias económicas que sufren nuestros países, etc. Hoy les traigo este tema de estrategias y prácticas innovadoras en las bibliotecas universitarias. Nuestro caso de las bibliotecas, no sé si éxito, porque eso es un asunto complejo. Hay dos conceptos aquí que los tomo con cuidado, es la misma innovación y el éxito per se, pero les voy a ilustrar un poco la forma como hemos visto nuestra innovación y lo que hemos traducido en términos de servicios y recursos para nuestra universidad distrital. Bueno, antes, por supuesto, comentarles que nuestra universidad distrital está ubicada en la ciudad de Bogotá. Somos 10 bibliotecas, 2 centros de documentación, una población, una comunidad universitaria de 30.000 estudiantes, facultades en ciencias de la educación, medio ambiente, tecnologías, ingeniería, artes, ciencias naturales básicas, ciencias de la salud. Entonces, cubrimos un espectro importante. Estamos distribuidos en toda la ciudad. Por lo tanto, este sistema de bibliotecas, conformado por esas 12 unidades de información, están presentes en toda la ciudad de Bogotá. Los colegas que estén en la ciudad de Bogotá, pues, comprenden un poco la distribución de la universidad distrital y tienen esta particularidad. Sobre este sistema de bibliotecas, pues, nosotros en los últimos 18 meses, le comentaba a Yulisa, yo llevo poco, como ven, pues, estoy joven en este ejercicio de liderar un sistema de bibliotecas muy bonito. 10 años, empecé a trabajar desde joven en todo este universo de las bibliotecas. He tenido la posibilidad de estar en diferentes áreas, procesos, perfiles de las bibliotecas aquí en mi país. Y, bueno, hoy tengo la fortuna de estar liderando ya todo un sistema de bibliotecas. Entonces, llevo estos 18 meses, así que lo que van a ver es el resultado de estos 18 meses de trabajo ágil, de trabajo con el equipo de trabajo, valga la redundancia que tengo, porque, pues, por supuesto, esto también se trata de la confianza y del trabajo que tienen las personas que trabajan con nosotros. Entonces, como les decía, el concepto de innovación es uno de esos conceptos que lo tomo con cuidado. Y aquí lo quise traer a colación de manera académica. Larry Kelly tiene este texto que lo recomiendo, recomiendo la lectura de este texto que nos habla de 10 tipos de innovación y que trae un espectro grande de lo que significa innovación. Aquí traje un par de pantallazos de algunas de las definiciones de innovación. Creo que esos conceptos como liderazgo son bastante, tienen bastante semántica, bastante significados. De repente se ubican en cualquier discurso, se ubican en cualquier lugar. Entonces, es a veces hasta sospechoso. Por eso lo tomo con cuidado y me fui a una fuente, básicamente, para no dar ninguna interpretación de lo que significa innovación, porque hay confusiones respecto a creación, frente a invención, frente a generar procesos de patentes, crear servicios, que quizás es un fuerte de una unidad de información como pueda ser una biblioteca, un centro de documentación, pero la creación de productos ya es otro nivel. Entonces, lo trae aquí a colación. Más allá de lo que ustedes están viendo aquí sobre las definiciones, hay una síntesis en estos pantallazos que tomé de este texto. Y es, primera, esta que está en el costado de abajo, la innovación como la creación de nueva oferta viable, nueva oferta viable. Y lo segundo, la innovación que requiere la identificación de problemas que importan y se mueven a través de ellos sistemáticamente para entregar soluciones. Y aquí hay un concepto muy interesante y es el concepto de elegancia. Entonces, eso es un poco sobre este escenario y me voy a parar para hablar de innovación. Yo sé que hay muchísima, muchísima literatura, muchísimos expertos sobre innovación, pero a lo largo de mis estudios concebí la innovación y me gustó la propuesta que abordan esta innovación y el espectro grande, se van a dar cuenta la gran posibilidad de innovación que tenemos. Y eso es una cosa clave de esto que les estoy comentando y es que esta propuesta de innovación nos puede permitir pensar qué significa o el espectro que tenemos en términos de innovación. Entonces, y nos podemos dar cuenta que lo estamos haciendo desde este punto de vista técnico, desde este punto de vista científico, pero no nos habíamos dado cuenta. Entonces, nuevamente, insisto, no significa solamente crear cosas, renovar servicios, inventar un servicio de cero o en su defecto apuntarle a la creación de productos, que eso ya es un nivel interesante. Hay algunos casos de éxito, por lo menos en Colombia, que conozco de bibliotecas que apuntan, así que es un asunto muy, muy, muy interesante. Ahora, este modelo de Larry Kelly en su libro, 10 libros de 10 tipos de innovación, propone estos enfoques, una innovación con una línea de configuración, son tipos de innovación centrados en funcionamientos internos de la empresa. Ahora, estamos en organizaciones, en instituciones, en unidades de información, así que aquí cuando hablemos de empresa, cuando hablemos de presupuestos, es lo mismo. Básicamente, podemos, creo yo que no solo podemos vernos como una unidad de información, sino también podemos vernos como una unidad de negocio. Y hace parte también de ese cambio sustancial y paradigmático que estamos viviendo, esa urgencia de las sustituciones exigiéndonos estar en un rol más protagónico, más estratégico. Y esta es la primera línea de trabajo que propone el autor frente a lo que significa una innovación de configuración centrada en el funcionamiento interno. Así que hay que ir a rendimientos financieros, hay modelos de rendimiento, modelos basados en red, de estructuras y procesos. La segunda gran línea es la innovación basada en oferta, en ofrecimiento. Están orientados a procesos que promuevan estos desarrollos en términos de producto, servicio o en el conjunto, el portafolio de productos y servicios. Creo que nosotros, comunidades de información, tenemos muy fuerte este tema y es orientar nuestro perfil de trabajo hacia lo que significa servicios, producto nuevamente, pues es una cosa que hay que trabajarle y vamos a ver aquí algunas de las formas del servicio que se concibe. Y una tercera, muy clave, muy clave, experiencia, innovación con una línea fuerte de trabajo hacia la experiencia, orientados específicamente al servicio. Aquí lo dicen cliente, usuario, persona, comunidad, etcétera. Todos los que hacen parte pues de nuestro ecosistema de la información, ahí estaremos. Estos son los modelos Los modelos y específicamente como ustedes lo están viendo dentro de esta imagen tienen respectivamente unos cajones donde ya van a ver a continuación hay unas estrategias específicamente de innovación, ¿no? Entonces, uno puede después reflexionar, tomar cuidado, conversar, analizar toda esta información y decir, estamos preparados para hacer alguna innovación en clave, configuración en proceso o en experiencia basada en marca o en experiencia basada en servicio. Creo que permite un poco este instrumento de sabernos cómo ubicarnos en un escenario de empezar a estimular un poco el desarrollo ágil de la unidad de información. Ahora, después de todo esto está todo este panorama de estrategias de innovación. Aquí tenemos una gran cantidad de elementos para hacer innovación. Voy a explicar algunos y voy a empezar a traer a colación algunos elementos importantes que tenemos y que hemos desarrollado en el sistema de bibliotecas de la Universidad Distrital frente a lo que significa y lo que ha sido esta experiencia de nosotros en estos últimos 18 meses que han sido de aceleración. Obviamente, hay un reconocimiento y un trabajo histórico que venía haciendo el sistema de bibliotecas, pero mi trabajo ha sido básicamente de acelerar un poco de estimular el crecimiento, de posicionar algunos servicios, de posicionar por supuesto lo que significa el trabajo del sistema de bibliotecas, pero pues pasa por supuesto por un ejercicio ya que se viene trabajando desde hace años. Tienen ustedes acá, como lo pueden ver, todo el panorama grande, todo el panorama grande de los tipos de innovación, entonces tenemos en este primero de configuración que recordemos están orientados a la parte interna de la empresa, eso quiere decir que es posible hacer innovación primero hacia adentro. Desde mi punto de vista es mucho más sencillo, es mucho más fácil hacer este tipo de innovación porque empezamos a dar respuesta para alinearnos a alguna concepción organizacional o sistémica como la empresa lo tenga en mente. Aquí nos dicen en esta forma de ver las estrategias de innovación, todo un modelo basado en el rendimiento están orientados a capitalizar a presupuestos, ¿no? Los mecanismos de licenciamiento, premium, freemium, los mismos licenciamientos per se, las membresías, suscripciones, todos esos modelos basados en costos son los que proponen este modelo de rendimiento, de búsqueda de la parte financiera. Ahora, hay casos, no es el caso en este momento en la universidad distrital donde estemos o estemos ofertando servicios que estén y busquen la posibilidad de generar rendimientos, pero yo sí creo profundamente que tenemos que irlo trabajando, por lo menos desde el, si hace parte de esas líneas de trabajo que tenemos en mente, y es tratar de traducir un poco esa ayuda o por lo menos eso tiene sus procesos contras, pero sí es posible porque también hay que entender la dimensión de nuestras instituciones, la universidad distrital es una universidad pública, así que no tiene un marcado interés en esto, pero no deja de ser clave pensarlo, la posibilidad de generar ingresos, ¿no? hay casos de otras bibliotecas en Colombia que están cerca de la parte de educación continuada o extensión en el apoyo en estudios de posgrados y es una posibilidad, ¿no? Pero digamos que esta propuesta estimula un poco pensar, podemos tener servicios que se puedan licenciar, podemos tener servicios que generen membresías, podemos generar servicios o productos, cuando vamos con productos ya el escenario se amplía, es mucho, muy interesante y lo mismo, podemos tener productos que generen alguna forma de obtener recursos, es un trabajo fuerte, interdisciplinar, pero que hay que irlo trabajando, siento y obviamente hago siempre esa invitación a ir acelerando estos procesos que se empiezan a convertir en claves y empiezan a dimensionar nuestras unidades de información en unidades estratégicas para las instituciones a las cuales hacemos parte, ¿no? Está el segundo componente y es toda la innovación basada en red, en redes, entonces, ¿cómo hacemos alianza? Es mucho más sencillo verlo, ¿cómo hacemos consorcios? ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo consolidamos o integramos estrategias a nivel de interunidades de información? Ya es otra concepción y todo lo que significa, ¿no? Hay casos, por supuesto, interesantes en Colombia, en el caso Consorcio Colombia, pero también muchos grupos de trabajo que se van consolidando sobre intereses particulares y en especial que se tienen dentro de cada biblioteca. Por supuesto, eso es una lectura que cada unidad de información hace respectivamente sobre qué es lo que desea hacer, cuál es su propuesta de valor específicamente que puede ofertar de cierta manera hacia las unidades de información y hasta la misma bibliotecología per se. Es un medio de hacer esta innovación de configuración orientada a las redes viable, demasiado viable y de ahí tenemos algunos ejemplos de lo que hemos avanzado al respecto. Lo siguiente es en esta misma línea lo que significa estructura, diseño organizacional, un poco más de proceso, empezamos a integrar tecnologías al respecto, tercerización, gobiernos, gestión de conocimiento y demás. Frente a esto, yo creo que las unidades de información requieren un nivel de madurez fuerte en términos tecnológicos, de procesos y de datos para que puedan de cierta manera empezar a apuntarle a una innovación de configuración en línea y estructura porque exige estos activos importantes, nuevamente datos, tecnología y proceso. Y finalmente, específicamente los de proceso, todo el manejo de documentación, gestión de conocimiento nuevamente, eficiencia de los procesos, automatización de procesos, creo que aquí también tenemos algunos ejemplos, gestión de la propiedad intelectual, diseño estratégico, todo lo que significa recursos, personas, presupuestos y todo el conjunto de actividades que realizamos para entregarle valor a las instituciones a las cuales estamos. Esto es configuración, tiene estos cuatro componentes y tiene internamente como ustedes lo pueden ver, espero que se esté viendo bien, o todo lo que les he comentado un poco, pero tiene toda esta especie de estrategias que podemos nosotros traducir y pensarnos sobre cada una. Uno puede tomar alguna de estas y pensar, ¿será que puedo hacer integración de cadena de valor? Realmente, revisarlo, mirar la viabilidad a nivel de institución, a nivel de unidades de información, estamos como apoyo a todas las instituciones u organizaciones a las cuales hacemos parte y eso tiene una dimensión. Aquí siento que la preocupación y la urgencia quizás está orientada cómo somos estrategia, no tanto apoyo misional con las condiciones sino un poco más estrategia pensando en la pirámide organizacional de Porter. Luego está todo este componente de innovación basada en ofrecimiento, en oferta. Aquí vienen a aparecer cosas muy interesantes. Lo primero, rendimiento de los productos, podríamos pensar rendimiento en los servicios para el caso de nosotros, lograr el máximo de los servicios, el máximo de los productos, que estos productos o servicios sean fáciles de usar, que sean seguros, empezar a integrarle o agregarle características cada uno, entender, ahí puede hacer en este momento el ejercicio, tomar cualquier servicio el más mínimo, el más básico o el más complejo dependiendo del perfil y hacer exactamente lo mismo. Siempre será importante en un servicio producto la reducción de costo, en el caso de nosotros muchos no tendremos, así que no aplica, pero lo que sí podemos es reducir tiempos y aumentar demasiado la funcionalidad y la experiencia de ese servicio. Son dos cosas que se pueden hacer. No todo incluye tecnología, que muchas veces puede asociarse que todos los procesos de innovación están orientados a tecnología. Notemos que aquí se habla de vez en cuando en tecnología y es específicamente una posibilidad de hacer innovación. procesos de conservación en cuanto a asegurar el uso en el caso de productos. No es una conversación vista desde el punto de vista archivístico o bibliotecológica, sino la conservación de la calidad de los productos que se le ofertan a los usuarios, a los clientes en este caso y etc. Están estos 10 componentes para el tema de rendimiento. Está orientado a eso, cómo hacemos reducción de costo, reducción de tiempo, que es una muy importante, y la tercera aumentar funcionalidad y aumentar toda la parte de la experiencia. Está en esa misma en el estilo de ofrecimiento e innovación todo el asunto de hacer el producto, hacer el servicio un poco mucho más sistémico. Entonces, están los complementos de los servicios, cómo los articulamos a otros servicios, hay que salirnos. Básicamente, si pueden estar percibiendo, esto abre, a pesar de que este gran esquema de configuración está orientado a procesos de innovación internos de la organización, realmente la innovación tiende a sacar toda la unidad de información dentro de la institución o por fuera de la misma. Ahí es donde empieza a tener mucho valor todos estos procesos porque nos vamos dando cuenta que lo que ocurre está afuera, no está ocurriendo necesariamente adentro. Y finalmente, todo lo que significa innovación y experiencia, creo que aquí tenemos bastante posibilidad. Hablamos de basado en el servicio per se, un fuerte, yo siempre suelo escuchar a los colegas hablar de diseño de servicios, de experiencia de servicios y demás. Entonces, pues me hace pensar que realmente es una preocupación que tenemos nosotros en la profesión de estar probando, de estar agilizando, de estar aumentando la funcionalidad, disminuyendo tiempos y demás frente a los servicios. ¿Qué nos propone este modelo? Probar servicios antes de usarlos, garantías, pero aquí no tenemos productos, pero sí tiene sentido, por ejemplo, hablar de programas de lealtad con diferentes usuarios, caso del ejemplo los egresados que no son formalmente usuarios, personas activas de nuestras unidades de información, pero que tienen por su alma mater la relación de la misma y ahí hay algunas posibilidades que se puedan tener al respecto todo el concepto de ciclovía de experiencia, de gestión total de la experiencia que puede ser todo un modelo específico para adaptar, servicio personalizado, bueno, cada uno de estos componentes insisto, pues requiere todo un abordaje especializado, ninguna institución podría hacer todas estas innovaciones, todas estas estrategias no las puede hacer, es completamente difícil, inviable, porque esto es todo un componente, pero obviamente se pueden ir haciendo intervenciones específicas o utilizando alguno de estos elementos para aplicarlos en las unidades de información. De canal, bueno, de marca, de posicionamiento y de todo el relacionamiento de nuestros usuarios. Este es un poco el modelo sobre el que baso lo que les he comentado y sobre la cual la base hemos hecho algunos ejercicios en estos 18 meses como les comentaba en el principio de acelerar la propuesta de valor del sistema bibliotecas de la universidad distrital. Entonces, algunos ejemplos empezarán a aparecer aquí algunos logos, algunas imágenes que aluden a lo que ha significado alguna de estas acciones de innovación, estrategias de innovación y les iré comentando ya puntualmente lo que hemos hecho. En alianzas, lo que hicimos inicialmente es, tradicionalmente hay un, puede ser convenios, pueden ser consorcios y demás, pero digamos que aquí la, el giro de la situación es abrir el sistema de bibliotecas en algo que es muy interesante en la universidad distrital y es que se ve en una dimensión de, como está en la ciudad de Bogotá, de Bogotá, ciudad, región, país. Entonces, eso nos hace pensar de una vez que nuestras unidades de información deben ser vistas y atender los misionales de siempre que tenemos en el caso de nuestras universidades. Así que, en ese sentido, aquí hay dos, dos de varios que tenemos a la par, por ejemplo, con galerías, con NSDarte, un apoyo técnico tipo consultoría en el desarrollo de unidades de información para estas instituciones artísticas y fundaciones de artes que venimos apoyando desde el año pasado. Es una galería, una fundación de arte mejor que está ubicada en la, en el barrio Macarena, aquí en la ciudad de Bogotá y a la cual, nuevamente, hemos hecho un acompañamiento consultoría en el desarrollo y conformación de una unidad de información tipo centro de documentación dentro de esa propia, dentro de ese propio espacio artístico. Y aquí es una cosa muy, muy bonita, muy valiosa porque estamos de ese lado de diciéndole a una institución para, mira, esto se puede hacer así, también la posibilidad de conocer todo el escenario artístico y todo lo que nos puede ofrecer e intercambiar ese conocimiento, transferir ese conocimiento que es muy valioso. El segundo, de pronto, algunos colegas de Bogotá estarán ahí, si están aquí escuchando, es el sistema de bibliotecas de Bogotá. Una estrategia desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes de Bogotá en el marco del plan de lectura, escritura y oralidades que va a una propuesta del 2040, 2050, si no estoy mal, pero que lo que ha buscado es articular las diferentes bibliotecas, todas universitarias, especializadas, escolares, públicas, comunitarias, barriales, rurales, con un fin mismo de potenciar esa misma estrategia. Entonces, ahí hemos estado liderando las mesas de trabajo en las que podemos nosotros comprometernos y hemos hecho algo muy bonito también que se ha traducido en cuanto a la misionalidad nuestra de apoyo a lo que es proyección y extensión social y fue formación bibliotecaria en compañía del SENA, en compañía de Biblored, por supuesto, y la Universidad de Tadeo Lozano, a reclusos y reclusas. En el caso de la universidad distrital, apoyamos un proceso de formación bibliotecaria para competencias bibliotecarias que certificó el SENA, o que va a certificar, porque eso es en unas semanas, para la cárcel distrital. Una cosa muy interesante como utilizamos toda nuestra capacidad toda la experiencia que tenemos y la ponemos al servicio de unos reclusos que están en una cárcel de las que tenemos aquí en Bogotá, pero que para ellos es clave en su proceso de reducción de penas y todos estos procesos que tienen los reclusos en nuestro país. Eso ha sido, digamos, un par de, hay muchos más, por ejemplo, pero traído a colación algunas, unas pocas para un poco compartir esa experiencia de esta innovación basada en alianzas específicamente, ¿no? Como les decía al principio, no hay nada en este momento en nuestras bibliotecas de universidad distrital asociado a costos, todavía no. Sí nos interesa, sí nos interesa tenerlos, pero digamos que pues en estos 18 meses nos hemos enfocado un poco a más, a más estructura, más proceso, más red, más mejorar o potenciar ciertos servicios en especial. Siguiendo en esta misma línea de innovación en red, colaboración. Por ejemplo, somos el centro de acopio Latindex de Colombia, único para todas desde la unidad de biblioteca con el apoyo de la oficina de investigaciones. Apoyamos todo lo que significa el despliegue, el apoyo para este director importante en el punto de vista de publicaciones científicas. Si acá hay algún editor de revistas o de publicaciones sabrá, o supongo que alguno sabrá, digamos, la relevancia de Latindex para la región como plataforma y sistema de información que difunde las publicaciones de nuestro país. Esto lo tomamos, tomamos esta batuta desde septiembre del año pasado y hemos venido apoyando todo lo que significa que no solo nuestras publicaciones colombianas, que ahí está lo bonito y lo valioso del trabajo porque pues tomamos esta batuta de apoyar todas las revistas de nuestro país para este directorio y no solo está acá en el directorio y el catálogo que son los productos importantes de este sistema de información, sino también apoyar a esos editores que requieren alguna recomendación, alguna buena práctica, transferir toda esa información que resulta muy importante para el desarrollo y buen uso, buenas prácticas editoriales que son importantes hoy por hoy. Y segundo, desde el punto de vista de gestión cultural que tenemos todo un proceso que apoya esto, tenemos pues unas personas que nos apoyan con toda la parte de gestión cultural desde el sistema de bibliotecas, el trabajo fuerte cercano con el Instituto de Artes de aquí de la ciudad de Bogotá que ha desplegado una cantidad de actividades de exposiciones, de talleres de escritura, de talleres de teatro, de ferias de emprendimiento, de talleres de graffiti, de exposiciones en alguna de las bibliotecas que tenemos. Entonces, desde lo que significa redes, red, esto es un poco de lo que hemos hecho. Ahora bien, por supuesto hemos hecho el trabajo interno de hacer toda una remodelación de lo que significan procesos y sí, hacer las actualizaciones de los procesos hace parte de lo que significa hacer una innovación porque pues es el core, es el horizonte desde reorganizar todas las estructuras de los organigramas hasta los procedimientos hasta las funciones, eso ha sido un trabajo intenso un poco de modernizar modernizar el trabajo de nuestros colegas y alinearnos a realmente a los tres procesos de proyección y extensión social, ¿no? Bueno, todo el tema de procesos lo hemos estado trabajando y demás. y frente a esto que hace parte de la misionalidad pero en la universidad distrital esta podrá parecer repetida y obvia pero claro que tenemos una institución con unas características especiales así que lo que propongamos como valor de la biblioteca puede ser demasiado obvio para otras pero aquí resulta demasiado valioso e incluso único. Aquí con el tema de la gestión de propiedad intelectual hemos encontrado un potencial patrimonial bibliográfico muy interesante dentro de la universidad por la misma dinámica de las universidades y quizás por muchas veces no atender a tiempo esos requerimientos hemos encontrado cualquier cantidad de colecciones ya las hemos estimado más de 250 mil ítems distribuidos en toda la universidad con un valor patrimonial muy especial e incluso que es el caso de las colecciones de arte de los fondos de arte e incluso que tienen un valor de patrimonio audiovisual para país ni siquiera para la universidad distrital solo entonces hemos hecho estrategias específicamente para trabajar y fortalecer todo el tema de propiedad intelectual dentro de la universidad para atender todas estas necesidades en términos de colecciones tenemos el caso de algo que lanzaremos el próximo año que es el el archivo histórico y periodístico de Bogotá es un archivo muy muy lindo ya hay ya hay recortes de prensa en el repositorio institucional de nuestra universidad para que lo puedan consultar pero es un archivo muy lindo para los bogotanos y obviamente para la historia del país porque recopila recortes noticias de Bogotá desde 1700 1800 y mitad del siglo pasado disponibles y ese ha sido un ejercicio de levantar y darle a entender a la universidad el reconocimiento de lo que significa su memoria institucional pero más allá de lo que está es un ejercicio grande como les digo identificados más de 250 mil ítems recursos de información que están ubicados en las facultades que no están sistematizados que no están descritos que no están visibles pero que hace parte de una de las líneas de innovación que nosotros nosotros trabajamos en oferta en la parte de ofrecimiento yéndonos aquí al componente medio que está aquí un poco en color naranja naranja claro hay muchas cosas no quise traer demasiados ejemplos porque cuando revisaba esto me cae en cuenta que hemos hecho esto con todo desde y como está aquí el pantallazo desde la página web hasta el formulario desde un aplicativo hasta un servicio básico de préstamo entonces ha sido a ese nivel siempre pensando en la facilidad hay un tema que me encanta siempre traer la colación y son las 10 leyes de la simplicidad de John Madeda un investigador de la simplicidad de lo simple de lo funcional orientado a todos estos temas de experiencia de usuario digital pero que es muy sensato recomiendo esa lectura las 10 leyes de la simplicidad de John Madeda porque permite un poco aterrizar la manera fácil de ver las cosas desde un punto de vista técnico entonces ha sido un poco esa propuesta de ir identificando qué puede ser siempre materia de reducción de tiempo que es muy importante hoy por hoy y con nuestros usuarios que están súper dispersos en esa misma línea también ha sido el desarrollo de tecnologías por supuesto desarrollamos tenemos contamos con un equipo de desarrolladores que si encontramos una forma y volviendo a proceso si identificamos en proceso que hay posibilidades de automatizar lo hacemos obviamente hay una preocupación fuerte porque la tecnología sea un soporte fundamental es un pilar clave en la estrategia de nuestra sistema bibliotecas así que cualquier cualquier proceso cualquier servicio que identificamos automatizable lo hacemos recordemos siempre pensando mayor funcionalidad demasiado reducción de costo demasiado reducción de tiempo y fortalecimiento de experiencia de usuario que son esos cuatro principios básicos y yéndonos hacia experiencia aquí también hay mucho muchas muchas cosas hay de todo quise traer como lo destacado de estos 18 meses porque también hay cosas que empezaremos a implementar el otro año por ejemplo este muy sencillo automatización en esta misma línea de aplicativos y en esta misma línea de procesos lo que significa algo tan simple como facilitar utilizar tecnología para hacer autopresta y autoevolución pero eso será materia del siguiente año a nivel de experiencia en términos de la gestión cultural y de promoción como la vemos acá es estar atentos a lo que ocurre en nuestra institución algo muy muy curioso que pasa en nuestra institución y lo hablamos con los compañeros del equipo es lo no tan digital que es nuestra universidad distrital es una cosa que nos hemos dado cuenta así que nuestras estrategias tienen ese componente análogo impreso entonces en esa misma línea hacemos lectura interpretación de lo que ocurre y vamos creando unos servicios de medida una agenda cultural de medida fracasamos todo el tiempo que es una característica fuerte que tenemos no nos funciona inmediatamente pero si nos funciona para entender un poco las necesidades entonces un poco de esta innovación en todo este componente de modelo en la línea de canal en la línea de demanda y cómo vamos diseñando o trayendo a colación propuestas prácticamente sobre semana muchas veces actividades que se yo o servicios los vamos pensando sobre el camino y nos damos dos semanas para hacer un piloto para poderlo lanzar en un mes o cosas así un poco que vamos probando hay uno que nos ha llamado mucho la atención y es un espacio que tendremos y fue a propósito del hecho de descansar de llegar a una biblioteca a dormir a esperar un rato mientras hay un cambio de clase y vamos a tener algo que se va a llamar sala respiro para hacer yoga para descansar para jugar un rato o sí para hacer un poco de dispersión pero fue basado en esa lectura que hacemos por supuesto de nuestros usuarios ahora bien y ya con esto finalizo para dar un poco espacio si hay preguntas y demás ya en términos de servicios hemos organizado yo sé que muchas bibliotecas tendrán no sé 30 40 50 servicios nosotros hablamos de portafolio de servicios por supuesto nosotros hemos organizado esto en 12 líneas y es por aquí es abordamos el tema de los servicios inicialmente entonces la explicaré a grandes rasgos y algunos elementos de lo que hemos sintetizado esto fue un poco el trabajo destacado de lo que ha sido innovación de estructura e innovación de proceso cruzando alguna de las estrategias las primeras líneas servicios de acogida de información y acogida de la universidad extendemos el apoyo que hacen desde las oficinas de bienestar las oficinas académicas y las decanaturas para ofrecer ese acompañamiento desde la inducción pero incluso también hacer inmersión en ciudad y en actividad cultural en apoyo a todo lo que significa medio universitario y demás eso es un poco esta línea de servicios específicamente que tiene tiene talleres tiene formación tiene bastante actividad cultural entonces es esta primera línea lo segundo los servicios fundamentales préstamos básicamente desde el libro computador tablet hasta un auditorio esa es la línea dos no dentro de ahí porque es la base de todas las bibliotecas las unidades de información tercero servicios TIC entonces va desde la gestión de servidores el acompañamiento a los proyectos digitales sobre todo en los proyectos de colecciones digitales que se vienen adelantando procesos y acompañamientos de migración de actualizaciones tecnológicas de software de capacidad de en algunos casos si se tenía el tema de laboratorios virtuales pero esa es un poco la orientación desarrollos que permitan por supuesto automatizar procesos o automatizar servicios disminuir esa fricción con el usuario nuestra línea cuarta de servicio servicio de apoyo a los idiomas la universidad distrital tiene el instituto de lenguas que se encarga de apoyar todos los toda la parte de desarrollo de plurilingüística como la llama la universidad apoyamos ese despliegue de todo lo que sea necesario desde la gestión de colección desde la administración de espacios desde el apoyo logístico a certificaciones internacionales pero también actividades culturales hace unos meses se hizo una actividad de Frankenstein talleres clubes de lectura en francés tenemos un espacio en una de nuestras bibliotecas que es específicamente un espacio orientado para otros idiomas con contenidos y demás esta es nuestra cuarta línea la quinta línea es bien interesante a mí personalmente me gusta porque como su nombre lo indica apoya los retos profesionales ¿en qué consiste esto? es en facilitar talleres coaching formación orientadas a lo que significa un profesional integral la universidad las universidades hacen el esfuerzo de transferir un conocimiento algunas tienen la posibilidad de tener todo el paquete total de lo que significa formar un profesional y lo que hacemos nosotros acá es aunar los esfuerzos por hacer parte de ese complejo desarrollo de un profesional vamos a orientar todo nuestro trabajo hacia lo que significa liderazgo fortalecimiento de un perfil de un egresado de un estudiante de la distrital en son de liderazgo técnicamente ¿no? por ahí nos vamos a ir pero ¿qué hemos hecho este año? por ejemplo este semestre hemos hecho apoyo en el desarrollo de entrevistas desarrollo de hojas de vida en empleatones junto con la oficina de bienestar hemos hecho ese acompañamiento para apoyar a los y las estudiantes en inmersión laboral básicamente es esta línea línea 6 servicios y recursos 24-7 todo lo que podamos ir permitiéndonos que pueda ser 24-7 desde la disponibilidad de una base de datos hasta probar no lo hemos hecho apertura de 24-7 e ir mirando qué servicios se pueden ir haciendo 24-7 las tecnologías nos ayudarán hoy por hoy con la automatización con el uso de inteligencias artificiales que en los próximos años probaremos cómo aceleramos línea 7 servicios de ideación creación innovación esta línea me gusta mucho porque lo que busca es estimular tener recursos y herramientas para pensar para crear para innovar esto va desde taller hasta un espacio de makerspace que tenemos en una de nuestras bibliotecas pero también disponer de recursos impresos de metodologías que estimulen eso hasta los talleres por supuesto sobre cómo idear cómo crear y cómo innovar la línea 8 son los servicios de creación y elaboración de contenido multimedia cómo le ayudamos a nuestra comunidad a hacer desde un podcast un poster académico estructuración de un artículo y demás contenidos en un escenario multimedial para cualquier tipo de perfil línea 9 gestión cultural y proyección social como su nombre lo indica todo este despliegue de conciertos exposiciones presentaciones y cómo la biblioteca sale puertas afuera que es la parte de proyección social ponía el caso yo del apoyo que realizamos para la formación de certificación bibliotecaria en la cárcel la modelo un poco de lo que hemos traducido en concordancia con esta línea la 10 patrimonio bibliográfico institucional toda la capacidad va desde una especie de consultoría hasta hacer todo el proyecto porque las facultades también pueden tener autonomía sobre sus colecciones y decir esto no me interesa esto sí me interesa o esto puedes hacerlo tú biblioteca esto hagámoslo los dos o esto lo hago yo va desde todo ese sentido pero lo que busca es destacar y un poco esa innovación de gestión de la propiedad intelectual que presentaba anteriormente y la 11 y 12 el conjunto el conjunto de talleres formación todas las actividades que sean necesarias hasta personalizadas en cuanto a las competencias académicas que son particulares que son más orientadas a asignatura a curso a semillero y demás y a las de investigación más perfil docente doctor sobre todo lo que es publicación identificadores perfiles digitales bibliometría esto un poco más orientado a la parte repositorios de datos planes de gestión de datos de investigación que hoy pues tendremos que tenerlos en el próximo año pero orientados específicamente a ese público de investigación esto un poco un poco lo que les quería compartir como les decía el tema de la innovación creo que es un concepto sensible y el de éxito pues es decir ojalá pero hay muchos tropiezos que son lo bonito del proceso demasiados fracasos bastantes hemos tenido en estos 18 meses pero hemos traducido un poco eso este ejercicio en todo esto que les he presentado bueno entonces muchas gracias por el espacio abro la este este momento para hacer las las preguntas muchísimas gracias Cristian por tu presentación extraordinaria se nota mucho el trabajo el amor la dedicación pero también ese abrazo al error el error me hace crecer me hace me hace mejorar tenemos muchísimas preguntas lo cual me encanta gracias a todos los que han participado Clara nos pregunta ¿cómo se vende la idea de innovación en bibliotecas universitarias a los directivos cuando ellos ven a la biblioteca como un gasto esta pregunta ha sido recurrente durante las sesiones y yo creo que es uno de los retos principales en el factor de negociación del rol de la biblioteca dentro de las instituciones me encantaría escuchar tu respuesta si esa pregunta esa pregunta la escuché esta semana yo creo que es una pregunta es una pregunta ya existencial de esta de esta disciplina yo de hecho lo decía estamos en la parte de apoyo eso tiene unas dimensiones organizacionales yo creo que va a depender mucho de las posibilidades de negociación que uno tenga para conversar hacia arriba y si no y si no yo creo que hay que buscar los escenarios de cooperación los mejores posibles que si bien no generen presupuestos porque esa es una línea ahí hay una yo no podría decir cómo porque cada algunas instituciones han tomado unos caminos y lo hacen y tienen reconocimientos dentro de sus instituciones pero si ustedes o si tenemos la posibilidad de hacer servicios o productos que generen dinero para las instituciones ahí nos van a sonreír no solo reducir gastos porque hay un momento en el que ya no se puede reducir nada más pero por el contrario si existe esa posibilidad bien la segunda opción que es más el caso de la institución pública de la biblioteca pública es si hay alguna acción una estrategia que permita el reconocimiento de la institución de una manera importante funciona creo yo es que esos son dos caminos dos caminos yo personalmente me he ido más por el por el segundo camino porque es una especie de lucha hay que mostrar resultados rápidos creo que hay que una manera rápida hacer eso porque la primera es compleja yo conozco el caso de la universidad por ejemplo del Rosario la Tadeo que ellos si capitalizan entonces de hecho yo le contraté a la Tadeo unos cursos de bibliometría lanzamos la oferta ellos pues quedaron seleccionados entonces pero lo hacía la biblioteca más educación continuada entonces es eso la tercera opción es la parte social si estamos en instituciones casi muchos estaremos en universidades lo social es muy clave muy clave el reconocimiento que las instituciones estén ahí pero que hayan que esté un bibliotecario ahí es muy poderoso cito un caso hubo una cosa muy maravillosa que le di a la biblioteca de la universidad El Bosque y es que convirtieron las multas lo que eran las multas en unos topes esto fue con la colega Mónica Cristancho o su equipo todo convirtieron las multas de biblioteca en después un escenario de siembra de árboles entonces eso es demasiado ganador es una lectura también de las necesidades hoy sociales entonces creo que esos tres caminos si podemos generarle plata a la universidad maravillosa si podemos poner el nombre de la institución en un escenario clave a nivel ciudad país internacional maravilloso o si podemos hacer un impacto interesante a nivel social funciona empiezan a mirar la cosa diferente pienso yo me encantan esas respuestas dice ahora con el tema Nancy nos comenta ahora con el tema de la inteligencia artificial están utilizando servicios basados en esta tecnología no pero el otro año sí así que atentos el otro año estamos haciendo pruebas dos cosas lo primero que queremos es hacer automatización de la catalogación y la descripción vamos a ver hasta dónde podemos llegar y todo el tema del chat se puede eso no hay ninguna cosa pero estamos ahí trabajándolo piloteándolo con lo primero vamos de hecho estamos ahí trabajando con un par de compañeros en un artículo para pues obviamente publicarlo ojalá nos lo permita alguna revista un poquito para mostrar cómo es el proceso de evaluación de plataformas que utilizan los modelos matemáticos de inteligencia generativa de estos modelos de lenguaje hacia allá pero por supuesto pero es decir no estamos ahorita el otro año ya 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 nos vamos en forma con esto excelente muchísimas gracias Clara también nos preguntaba nos hacía la pregunta de cuando no se tiene autonomía la generación de servicios y modificación de espacios pues cómo se vende la idea pero me parece que tu primera respuesta abordó muchas de esas variables así que me la voy a saltar temporalmente y voy a llegar a cómo llegan a adoptar esos servicios cómo sabes si los usuarios lo necesitan cómo hacen esa verificación entre las expectativas que tiene la biblioteca de un servicio y la realidad de los usuarios es que bueno y esta respuesta va desde la universidad distrital porque a mí me ha llamado la atención la forma la personalidad las vibras de la comunidad universitaria de la universidad distrital y me ha facilitado el camino porque hay instituciones donde los usuarios saben muy bien qué se hace la biblioteca y adoptan una posición desde ahí entonces ha funcionado hacer pruebas entonces sigo el ejemplo de la sala respiro sabemos que se nos quedan dormidos los estudiantes otras universidades tienen las salas y todo eso pero lo que hacemos es crear como el entorno lo adaptamos a bajo costo entonces qué sé yo una compañera compra una mata el otro compra yo compro el cosito de las aromas que están de moda hacemos unas pruebas a escala y simplemente observamos solo observamos y funcionan no hacemos es decir eso no sé alguna vez lo aprendí en una clase con un profe de diseño pues no es necesario levantar todos los estudios de usuarios necesarios como lo enseñaron bibliotecológicamente que había que hacer unos estudios sino simplemente porque nuestra institución lo permite así y así funciona entonces vamos haciéndolo así por eso el tema del fracaso me gustó tu palabra de abrazar el fracaso es que el error ahí el tiempo estamos ahí no funciona me pasó cuando fue Cometas aquí en Colombia no sé si en otros países se celebra las cometas no sé no bueno aquí delegamos cometas hicimos un taller y fue un fracaso total pero sirvió fueron dos estudiantes sirvió tanto para decir para darnos unas ideas sobre cómo llevarle nuestras actividades a ellos solamente sirvió para eso no sirvió la actividad en sí misma pero sirvió para eso para que tuviéramos un feedback de cómo llevar a cierta los servicios a cierto público así lo hacemos nosotros así lo hacemos nosotros en cuanto a servicio eso es muy importante entender que cada biblioteca y cada institución es un propio universo ¿no? entonces todas las propuestas que nos han traído todos nuestros ponentes a lo largo de esta temporada son escenarios particulares que tienen un nivel de personalización pero me parece excelente pues la humildad con la que lo estás comentando la sinceridad con la que lo estás comentando porque justamente es probar y lograr resultados ¿no? eso me parece que es muy importante José Felipe nos dice es una biblioteca que recoge los servicios que ofrece la universidad y los centra en el edificio de biblioteca me gustaría saber qué riesgos se han presentado y qué percepción han tenido los usuarios frente a estos servicios sí yendo a la pregunta anterior obviamente utilizo metodologías ágiles se las transfiero a los por eso puedo decir que en dos cuatro semanas solo por eso bueno respecto a la pregunta riesgos no mira que los servicios funcionan hay servicios que funcionan en una biblioteca es que nuestras bibliotecas están en toda la ciudad unos funcionan en la biblioteca en la otra biblioteca que está a 10 kilómetros 15 kilómetros que funcionan de otra manera porque los públicos son diferentes las facultades y los estudiantes son diferentes riesgos es que bueno personalmente frente a eso trato de curarme en salud lo que yo hago es primero sondear sondeamos un poco quién está haciendo qué dentro de la universidad porque eso es un problema en nuestra institución muchas dependencias hacen de todo y algunas nos cruzamos no fue riesgo pero casi incurrimos en lo siguiente en la línea 5 de reto de apoyo a los profesionales nosotros teníamos la idea de apoyar al estudiante en cuanto a búsqueda de empleo a perfil profesional apoyo qué sé yo para una entrevista y demás y nos dimos cuenta que la oficina de bienestar lo venía haciendo entonces no habíamos probado el servicio pero había alcanzamos a conversar justo a tiempo con ellos y lo que hicimos fue aprovechar para definir un poco esa articulación y definir nuestra ruta y por eso nuestra ruta va a ser hacia liderazgo porque a ellos les interesa mucho más la empleabilidad la parte del emprendimiento pero a nosotros nos va a interesar es un poco más el desarrollo de persona que es un poco lo que hemos venido venido pensando trabajando sí creo que va a ser nuestra línea de trabajo persona no, excelente han puesto en práctica estrategias para que los usuarios presenciales también se acerquen a la biblioteca física aquí también lo amplían un poquito estrategias para motivar la lectura en sala si ustedes van en este momento salvo una biblioteca donde no tenemos comunidad eso está demasiado o sea está saturado demasiado el uso que se hace de recursos y espacios entonces por ese tema no sufrimos frente a la estimulación de lectura bueno ahí hacemos muchas muchas estrategias desde promoción de lectura de estos trabajos con el Instituto de Lenguas para hacer apoyo en idiomas lectura en idiomas pero también acercar los otros formatos tenemos en mente por ejemplo acercar el el audiolibro ubicar igual eso es de probar no dejamos un tenemos en mente de pronto dejar un dispositivo una tablet en una mesa con unos audífonos y que la persona piense ahí por curiosidad empezar a probarlo un poco para acercarlo a las otras formas de hacerle hacemos los picnic literarios común y corriente y si es una premisa porque creo yo creo yo que no no se nos debe olvidar que el el horizonte de nuestras bibliotecas pasa por la lectura no las académicas a veces nos preocupamos de un mundo de cosas pero sea cual sea hay una preocupación por la lectura siempre entonces en eso somos conscientes a través de esas estrategias no promociones picnic literarios bueno los préstamos que se hacen en vacaciones que en algunos llaman maletas viajeras eso se hace sin problema el apoyo a la gestión cultural bueno la pregunta cuando no se cuenta con mucho personal especializado en bibliotecología ¿cuál sería la forma más eficiente para empezar a organizarse trabajar e implementar nuevos servicios siendo un solo individuo dentro del área es un reto muy completo muy grande de hecho a mí me pasa pero es es mejor es complejo pero hay que ser interdisciplinar yo tengo el 85% de mi equipo es no es bibliotecólogo de formación como aquí en Colombia lo es entonces tengo administradores de empresa economistas artistas plásticos artistas escénicos psicólogos licenciados eso es supremamente interesante porque tenemos una posibilidad de discutir interdisciplinarmente y de reconocer en todas las disciplinas un trabajo muy valioso cuando no se tiene le toca uno aliarse le toca uno hay que trabajar más básicamente hay que trabajar más porque hay que aliarse hay que buscarse proyectos que sean un interés común yo no les hablé otras cosas pero por ejemplo con el tema de datos abiertos venimos formando un grupo latinoamericano de datos enlazados y bitframe en latinoamérica entonces si alguno llega a percibir algo que bibliotecológicamente no tiene una línea de trabajo nos toca sumarnos llamar las voces porque pues es más fácil va a ser mucho más fácil trabajar y como toca creo que es necesario el tema de red ahí nos dimos cuenta que desde lo que les comentaba hace parte de un tipo de innovación totalmente de acuerdo bueno ya nos comió el tiempo pero logramos presentar todas las preguntas que teníamos ahí te mandan muchas felicitaciones en el chat cuando tengas oportunidad de las lees muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron durante todo este tiempo gracias Cristian por aceptar nuestra invitación para acompañarnos el día de hoy y a todos los asistentes ¿cuál? me comí Eugenio me está regañando que no hice tu pregunta vamos a ver cuál fue se me pasó se me pasó a verla a verla ¿cuál es? reiterame la pregunta antes de cerrar porque si no voy a a vivir con esa angustia pero bueno no hay problema Eugenio si tengo tu correo le consulto a Cristian y te la respondo a través de un correo no hay ningún problema las diapositivas se las vamos a compartir que la pregunta era larga si la vi pero no la tome como pregunta los avances en la innovación de las bibliotecas colombianas en estos últimos años se ha dado a la par con un cambio generacional en la dirección de las bibliotecas ¿cómo hacer o mejor cómo se ha hecho en la universidad distrital para que la experiencia de muchos de los bibliotecarios se involucren en la innovación y en el aporte de la experticia y el conocimiento adquirido que sirva con base a lo propuesto de innovación esa es la barrera del cambio generacional sí esa es esa es esa es cultural ajá nada y también la idea de que lleguemos jóvenes es que lleguemos con las cosas frescas con la técnica fresca con las metodologías nuevas y probar abrazar el fracaso esa me gustó Julissa te la aprecio te la aprecio es decir dicen los ingenieros hay que fracasar pero bajo costo ¿no? es un fracaso creo que no no es funcional perfecto muchísimas gracias de verdad a todos por los que nos acompañaron lamentablemente ya tenemos que cortar la sesión Cristian tiene un vuelo que abordar pero gracias por el espacio gracias por el conocimiento y a todos los que nos acudieron gracias por el apoyo a estas actividades significa muchísimo para nosotros en nombre del equipo de publicencias son bienvenidos siempre a participar en estos espacios a proponer temáticas que eso también nos ayuda a crecer y a obtener diferentes perspectivas y en nombre de nuestro equipo muchísimas gracias de verdad lo máximo Julissa un saludo para todas y todos hasta luego un placer gracias ¡Gracias!